Amigos y amigas, acá estamos, Continuo Masaje Mendoza, y vamos a hacer ahora una charla con dos personas que está muy bueno para todo aquel que está escuchando, viendo, porque hay algo que nos gusta, Harry, que es, si vamos a un lugar... Bueno, el vino, pero si vamos a un lugar, está bueno hablar también de ese lugar, promocionarlo, la idea también es que la gente que está escuchando en otras partes de Buenos Aires, en Capital o en cualquier lugar, pueda conocer también donde estamos. Esa es la idea también de salir, ¿no? Así que tenemos, por un lado, a Florencia Dibatista, o la comanda Flor, alias, arroba, Flor de Bodega, más conocida como Flor de Bodega. Sí, sí, de Bodega es casi mi apellido últimamente, así que, sí, sí, sí. Flor de Bodega. ¿En qué andás? De Bodega. De Bodega, claro. Tiene mucha ventaja las Instagramers que se llaman Flor, porque Flor de... Sí, un tipo así a Flor de Entrevistas también, era como que Flor está bueno. Claro, está muy bien. Bueno, y por otro lado, Gabriela Testa, que es la presidente de METUR, que es el ente de Mendoza Turismo y Provincial, que es licenciada en turismo, guía de turismo, fue senadora. La ministra, le decimos, no es ministra, pero le decimos la ministra. ¿Cómo está, ministra? Bueno, muy bien. Un gusto saludarlos a ambos. Bienvenidos a Mendoza. Bueno, está bueno hablar. Les decía antes de... Les agradecemos la burbuja climática que nos crearon, la verdad, para estos dos días. Todo esto, claro, fue para ustedes, especialmente. Sabemos que fue un esfuerzo del ministerio. Gracias por el vino, ¿eh? No, el telón de fondo... Gracias por la cordillera, gracias por el sol. Este croma tan lindo que nos pusieron acá. Exacto. Gracias. No, pero hablando en serio, nosotros siempre decimos que... O sea, la verdad que hay algo que es incómodo, no vamos a poner un ranking de provincias, pero hay provincias que fueron beneficiadas. ¿Viste cuando uno no elige el lugar donde nace y realmente un poco la... Eso que siempre decimos es muy injusto porque hay gente que nace de lugares muy más complicados, más difíciles, otros con un montón de privilegios. A ustedes les tocó una gran provincia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ustedes están viendo... Tiene todo Mendoza. Sí, excepto el mar, tenemos playitas en los ríos, pero excepto el mar, el privilegio de tener ese telón de fondo que es la cordillera de los Andes, en el tramo más alto, tenemos el cerro Aconcagua, que es la cumbre más alta de América, que llegan andinistas de todo el mundo porque, bueno, es un cerro, no solo uno de los más altos, sino con dificultad. De hecho, estamos en un... Yo voy leyendo en el diario y es una mala temporada para extranjeros que vienen por ahí sin la preparación correspondiente y, ¿no? Es realmente difícil la Aconcagua. La Aconcagua es difícil. ¿Es la cumbre más difícil de Latinoamérica? Es la cumbre más difícil. Tiene dos caminos. Este año uno se complicó porque hubo lluvias y deshielos. Debo mucho a fines del año pasado y hubo temperaturas muy altas este verano en toda la Argentina, incluida Mendoza, y por lo cual se generaron como diques que podían ser un peligro para los andinistas. Igual, para que se sepa, el parque Aconcagua, que lleva 40 temporadas consecutivas, tiene un sistema de administración muy bueno con guardaparques, con una posta sanitaria que tiene hasta para tener este diagnóstico por imagen y tiene un helicóptero de esa base que es Plaza de Mulas. Claro, porque hay un riesgo que es de base. Es de base. También si vas a Himalaya, si vas a cualquier lugar, el andinismo tiene riesgo, claro. Exacto. No se tiene que, hay que venir preparado y viene gente de todo el mundo. Perdón por la ignorancia, pero suponete que yo contrato un muy buen guía, experto, espectacular, nunca hice montañismo, nunca subí a una cumbre de nada, no tengo idea del tema, pero contrato el mejor guía del mundo. ¿Puedo hacerlo o realmente necesito como tener una experiencia previa? ¿Necesitas tener buen estado físico, un entrenamiento? Me bajé, me bajé. Sí, primera preparación. Ya pasó escabeando con todo lo que estamos escabeando. ¿Otro bonarda, por favor? Bueno, pasa que Mendoza tiene esas cosas, ¿no? Tienes el Aconcagua, que es la cumbre más alta y súper difícil, y después tenés todo el disfrute de los viñedos, venir a tomar vino. Yo vine, yo vine hace... Mi cumbre difícil fue hoy a la mañana, levantarme. Hace dos años hicimos, yo vine ahí con un grupo de vino justamente, y Rafting, que está buenísimo, nunca había hecho, espectacular, muy lindo, que los pibes la tenían clarísima. ¿Dónde? ¿En San Rafael o acá? En San Rafael. ¿Se puede hacer acá en Potrerillos? No, en Potrerillos no, en San Rafael debe haber sido. En San Rafael, que está muy bueno. Cabalgatas, todo, la verdad que es súper naturaleza, está buenísimo y además todo matizado con muchos cabios permanentemente. Claro. Lo que tiene Mendoza es eso, que podés hacer un mix realmente, podés hacer algo de aventura, podés hacer bodegas, bodegas para todos los gustos, bodegas súper top o bodegas que son gratuitas y haces visitas y degustaciones gratuitas de la mano del dueño de la bodega. Entonces tenés una amplia gama. Nosotros somos muy de Dante Robino, como... Claro, total. Dante Robino, obvio, obvio que sí. Hay otras. Pero digo, hay de todo, ¿no? Es muy amplia la gama para venir a Mendoza. Además, el turismo de bodegas es pasar por varias. Eso es. Es el turismo de bodegas. El turismo de bodegas pasa por varias totales. Claro. ¿Y cómo se organiza una visita así? Porque yo me imagino, lo primero que me pasa es, me angustia la cantidad. O sea, supuestamente vengo sin saber nada. Lo primero que hago es, bueno, vamos a hacer... Hay unas bodegas, Andi, en Mendoza. Y veo la lista y son 500 millones. Yo te voy a decir como consumidor que he venido a hacer este viaje por lo menos dos veces. Este año no puedo, porque se lo la palusa cuando viene el grupo. Hay momentos donde hay que matizar este viaje con... Porque mucha gente dice, no, arreglé tres bodegas en el día. Tenés que ver porque hay momentos en que no podés más. Te vino. No podés más. Pero es como... Te voy a decir algo. Lo primero que tenés que hacer es... Y terminás como asqueado, ¿eh? Ojo. No, sí, total. Mucha gente. Sí, porque te pasás de probar, probar, probar en un momento que es probar más nada. Tenés que ir matizándolo. ¿Cómo se organiza? Lo primero que tenés que hacer es seguir a Flor de Bodegas. Ahí tenés todos los tips, ¿eh? Bien. Y no, realmente está buena la página porque justamente habla de eso. Por ahí la gente viene acá y te dice, no, no, quiero hacer tres, cuatro bodegas por día. A ver si te gusta si no sé qué. Y yo digo, paremos un poco porque realmente es mucho vino, es mucha comida. Lo habrán experimentado todos los días acá. Mucha comida. Sí, sí. No puedo más, flaco. No me des más. No me des más pasos. No quiero más pasos. Quiero quedarme quieto. Sí, dame, por Dios. Perfecto. Eso es para él, Juan. Pero si yo siempre sugiero, si venís a Mendoza, hacer una visita de gustación que está buena durante la mañana, tipo 11 de la mañana, para luego sí terminar con un almuerzo quizás de pasos. Sí. Y por ahí en la tarde, bueno, está muy de moda acá lo que son los afters, los sunsets. Entonces tenés buenos sunsets bailables que se ponen muy bonitos para las 6, 7 de la tarde. Y te diría que quizás el segundo día vas a hacer rafting. Hay un espumante. Claro, total. Viene bien, viene bien. Total, total. Pero sí, dos bodegas para mí por día está más que sucio. Dos por día. A la hora de elegirlas, porque hay algunas que nos suenan de nombre, capaz porque son muy conocidas, porque son tradicionales o porque son de multinacionales, muy grandes, muy cosas, y otras que capaz son más chiquititas, boutique, emprendimientos familiares. ¿Cómo organizás ese recorrido? Mirá, mi plan favorito es recomendar el mix, de hacer bodegas conocidas, que obviamente tienen nombres, no sé, Dante Robino y varias más que tienen un nombre. Apenas abrís, te saben las recomendadas y hacer combinación con bodegas mucho más pequeñas, donde tenés quizás la posibilidad de conocer hasta al dueño de la bodega, que eso es casi impagable. Claro. Dante Robino no vive, ¿no? No, no. No, pero te recibe Juan, te recibe la Luli, acá está. Es más o menos parecido, te diría. Bueno, pero las bodegas tienen historia. Está buenísimo. Si no, Flor, no me va a dejarme del bocado. No, perdón, 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 Gaby, perdón. Y todas las bodegas tienen, las pequeñas tienen esto, ¿no? De la posibilidad de hablar con un dueño, de conocer cómo empezó su emprendimiento, y bodegas como estas tienen una historia vinculada al nombre y a la historia de ese personaje que también se pone en valor, por más que luego la bodega ya no pertenezca más a la familia. Hay algunas bodegas en Mendoza que pertenecen a sus familias hace cientos de años. Pero bueno, también decir que todo tiene que ver con todo, que esa montaña que está detrás nuestro, que se ven nieves, que son glaciares, son las que generan los ríos que nos hacen posible un sistema de riego artificial en Mendoza muy interesante. Ah, ¿me contás lo de las acequias y eso para explicar eso? Le quemé la cabeza al ingeniero el otro día acá en la... No, pero está bueno para ese gran tema de Mendoza. A mí me parece un tema fundamental hoy que se habla tanto del ambiente y de la sostenibilidad. Mendoza en el año 1884 creó su primera ley, la ley de leyes, es la ley de aguas, una ley que no tiene casi modificaciones y que ya preestablecía una gobernanza del agua, en donde la autoridad máxima tiene que coordinar con la asamblea de regantes, con las personas que rígan en territorio. En Mendoza hay tres grandes ríos, el Mendoza, el Tunuyán y el Atuel que están regulados. Esos ríos están regulados en diques, los diques distribuyen el agua por canales grandes, matrices, esos van a canales más pequeños y luego se distribuyen en las zonas urbanas, que verán las acequias, trampas para los turistas, dicen algunos. Sí, 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 son peligrosas. Son peligrosas y en los espacios rurales como es este oasis, aquí hay un turno de riego, entonces hay un momento que te toca regar, que hay que subir con puertas, que hay que regar. Muchas de estas bodegas ya grandes han desarrollado un sistema de tecnología, el riego es por goteo, para también ahorrar. O sea, vos no es que abriste una canilla y regas tus plantas cuando vos querés. En Mendoza se trabaja mucho en la concientización de cuidar el agua en todos los sentidos, en la higiene personal, en el buen uso del agua para mantener el verde. Piensen que de los 150.000 kilómetros cuadrados, solo el 3.5% de Mendoza está irrigado. Entonces, todo nos cuesta mucho y como todo nos cuesta mucho, hablábamos con Juan, con el chef que los viene sirviendo todos los días aquí, uno tiene que agudizar el ingenio y así ha pasado siempre en Mendoza, todo le costó mucho a los mendocinos. Entonces, probablemente, esta naturaleza generosa nos dio el desafío, nos dio esta montaña, nos dio el agua dulce, privilegiada. Bueno, yo no tengo hijos, pero sabés, Andrés, que soy fanático de hablar de temas que no entiendo. Había una vez que escuché una metáfora de la paternidad que me gustó, creo que fue en el programa, lo hablamos, que decía que Mendoza tiene buenos vinos por un motivo y que si aplicas esa lógica a la crianza de un hijo, más o menos se explica que es, vos no le podés dar todo a tu hijo porque crece como un boludo, no sabe conseguir las cosas solo. Y tampoco podés no darle nada porque vive frustrado. Entonces, vos cómo vas administrando las cosas. Y la uva acá es tan buena porque tiene el agua justa, tiene que pelear para conseguirla, no es que tiene toda el agua del mundo. ¿Estás comparando un hijo con una uva? No, con un vino me parece que incluso... Siento que hay uno que me da más alegría que el otro, pero hay uno que no lo tengo, así que no te sabría decir. No me aclares cuál. Yo tengo los dos y mirá, ahí. Sí, no se llama flor de hijos tu cuenta. No, no, pero está bien, está bien. Como pueblo, yo te entendí, yo te entendí, yo te entendí la metáfora. Como pueblo... Es política la ministra, ¿eh? Sí. Tu metáfora fue mala, pero ella te lo va a saber. Yo también tengo hijos. Pero dormí mal. Yo también tengo hijos y entiendo la metáfora. Si les das todos tus hijos, no aprenden a tener herramientas propias para poder defenderse. Bueno, a los mendocinos nos dio la belleza de la naturaleza, una ubicación privilegiada, chicos. Estamos en el cruce de la Ruta Nacional 40 con la 7, las dos rutas más importantes del país. Eso hace que tengamos un flujo de turistas nacionales y extranjeros muy importante durante todo el año. Pero también nos dijo, bueno, no está fácil, ¿eh? Y no solo porque es poca el agua, sino porque también hay inclemencias climáticas como tormentas con granizo que complican el cultivo de las vides y de todas las otras frutas que... Acá en Mendoza se producen muy buenas hortalizas, muy buenas frutas de carozo, cerezas, duraznos, ciruelas, que se exportan, por cierto, y que se incorporan a los platos de... A aceitunas, el aceite también. El aceite de oliva. Empezó como una boda. Hay turismo de aceite de oliva y está buenísimo. Y hablando de turismo, se te llenó de brasileros la casa, ¿no? Sí, sí. Mucho brasileros. Afortunadamente. ¿Quiénes más vienen? Exacto. Bueno, en realidad chilenos por la cercanía, porque estamos a seis horas. Siento igual que el chileno nos descubrió un poco después, como que Mendoza se llenó de brasileros, te diría que hay bodegas que el 95% de turismo brasileño reciben y es como una locura. Bueno, también mucho peruano, ahora mucho americano. Lo que pasa es que los chilenos tienen algunos vinos buenos, en Brasil no tanto. No hay tanto buen vino en Brasil. No, no, Chile además tiene la cordillera, tiene como una... Tenemos cosas en común. Es como parecido. Polémico. Ellos tienen... Sí, sí. En realidad compartimos esta divisoria de la montaña que nos divide el territorio. Sí, pero mucho más grande. Sí, adelante. Sí. Y tenemos vinos de los dos lados de la cordillera. O sea, diría que el romance o el, si quieren ustedes, el flujo de turistas argentinos y chilenos, sobre todo pensando que del otro lado se encuentra la quinta región, que es donde está la capital, Santiago de Chile, y las ciudades más pobladas y con mayor poder adquisitivo, siempre hubo flujo. Y hay mucho de lo económico. Conviene ir a Chile a Tabarato, vamos, compramos, volvemos, o vienen acá y lo que sea. El romance brasilero tendrá unos 15 años, que no es poco, lo que pasa es que se va incentivando con el tiempo. Por ejemplo, nosotros somos un destino de fin de semana para ellos. O sea, su promedio de estadía son cinco días y vienen casi exclusivamente seducidos por la dupla Buen Comer, Buen Beber. Sí, además tienen vuelos directos de Mendoza a San Pablo. Eso es clave. Entonces llegan un día directo, son tres. El tema de aeropuerto es clave, claro. Aeropuerto es clave. Igual los peruanos tienen un vuelo directo los jueves y el domingo. Entonces, nada, hay muchos peruanos también. Entonces, bueno, también la facilidad y las conexiones hacen que esto esté plagado de gente que está buenísimo. Hay algo que se viene dando, que lo vengo viendo en Mendoza, y es muchos grupos de amigos o de chicos, chicas, todo ahí en Levante. Mucha trampa también en Cucillata. Mucha despedida de solteros. Mucha despedida de solteros. En Mendoza no se pregunta. Antes no había eso. Nadie preguntaba, nadie vio nada, ¿no? Nadie vio nada. Lo que pasó en Dante Rovino quedó en Dante Rovino. Buenas fiestas en Mendoza también. Bueno, hay vida social de lunes a lunes. O sea, es literal. Literal porque hay una muy buena propuesta del Estado provincial, municipal y de la actividad privada. Hay actividades de las más diversas en cada fin de semana, pero de lunes a lunes vuelvo a insistir. Y, bueno, tenés esta oportunidad de poder disfrutar la noche mendocina que la hay, digo, no todas las provincias la tienen. Pará, ¿y puede decir algún comentario, señor Mayor? Sí. Está muy limpia la ciudad. Sí, pero igual eso siempre lo dicen. Eso es algo de sí. Siempre se destacó eso. Hace mucho tiempo. Siempre se destacó eso. Muy limpia. Estuvo el fin de pasado, estuvo el Carrusel de la Vía Blanca y es increíble como en, no sé, cuestión de media hora, el Carrusel de la Vía Blanca son desfiles de carrozas acá en Mendoza. Por las calles de la ciudad. Exacto. Ah, tipo carnaval, digo. Exacto. Claro, exactamente. Y en media hora tenés la ciudad como la encontraron. Claro, de hecho, cierra, porque es muy vistoso y hay muchos videos que lo pueden ratificar. Cierra el equipo de la municipalidad que va con los camiones y con personal que va barriendo y la gente los aplaude como aplaude el carro. El carro más excelente. Sí, está buenísimo. Le quería preguntar, Flor, ¿cómo es? Entonces, ¿cuál es el viaje ideal? ¿Qué son? ¿Dos noches? ¿Tres noches? Mirá, yo el viaje ideal te diría que... ¿Cuántas bodegas por día, comida? Que organizamos un genérico. Dale. Si lo querés hacer, a ver, si lo venís, te puedo dar todo. Son tres días, cuatro días como mucho. Entre el día que llegás y te vas, cuatro días, te diría yo. Tres noches. Y lo que te recomiendo, no sé si puedo nombrar bodegas, pero lo que te recomiendo es visitar por lo menos las tres zonas vitivinícolas, que son Valle de Uco, Maipú y Luján de Cuyo, que es donde estamos ahora. Perfecto, claro, sí. Y, bueno, dejar un día para hacer, no sé. Y una bodega por lugar, por lo menos. Una bodega por lugar. Perfecto. Te diría que si vas hasta el Valle de Uco está bueno hacer dos, porque si te hospedás acá en Capital, estás a una hora y media. Entonces hagamos dos bodegas por lugar. Yo siempre recomiendo dos bodegas por lugar. El Valle de Uco lo que tienes, estás ahí de la cordillera. Estás muy cerca de la cordillera. Las mejores vistas las tiene el Valle de Uco, y no es porque yo sea del Valle de Uco, pero la mejor vista de la cordillera tiene el Valle de Uco. Y sí, sí, te recomiendo dos bodegas por día nomás. Y después sí está muy canchero, si tenés ganas ir a un Sunset. Hay cosas lindas que se generan en Palapas. Hay DJs muy importantes que vienen a tocar a Mendoza, que traen gente, traccionan gente de todas partes del mundo. Bueno, Catáneo. Harry vino con Catáneo en diciembre. Sí. El fin de semana pasada también se hizo una fiesta muy, muy importante acá en Luján de Cuyo. Sí, tocan grosos todo el tiempo. Nada, son fiestas de 5.000 personas, 8.000 personas. Es muy grande la movida que se está generando acá en lo que es la parte nocturna. Y después, bueno, también están los Sunset más bailables, tipo más cachengues, si te gusta ese plan, que también están todos los viernes y todos los sábados. Entonces, considero que es un muy... Yo a veces digo, ¿por qué vivo en Mendoza? Porque me encantaría poder hacer la escapada a Mendoza. Es como que digo, ¿por qué vivo acá? Yo tengo que agregar un bocado políticamente correcto, que, bueno, ustedes hablaban de San Rafael. San Rafael es el otro oasis productor de vinos, San Rafael y Alvear, que además tienen una gastronomía más de tipo casera, más slow food, por decirlo de alguna forma. Y Malargue, que está un poco más al sur, que ya tiene una geografía patagónica, que tiene tal vez el lugar más conocido, el centro de Esquilas Leñas, pero tiene unos lugares bellísimos, unas áreas protegidas que son muy recomendables, como La Payunia, que es un campo de volcanes, que es una imagen realmente para ir y pasear. Así que el sur merece un viaje por sí mismo. Eso iba a decir, que era como, si venís a Mendoza por ahí, dividir, ¿no? El sur necesita como dos o tres días como mínimo también para poder recorrerlo. Y contratar a alguien que te lleve en auto. Ideal. Y siempre es fundamental que te lleve por las bodegas y no maneja. Un conductor designado, correcto. Pero por eso. Mira, como en general nadie quiere ser designado. Exacto. Lo mejor es por ahí, bueno, también una embarazada viene bien. Embarazada que es cabida también. Depende de la filosofía que tenga la embarazada, ¿eh? Claro, por eso. Por las dudas. Embarazada que es cabida, sí. Así que mejor tú te diría un chofer, porque la verdad es que también uno está en Mendoza y el vino no es solamente tomar vino, ¿no? Es algo cultural para nosotros. Somos hacedores de vino. Entonces, invitamos a la gente también a que pruebe. Por más de que no tomes, por ahí yo digo, hacé la degustación. Está bueno, pero no por tomar o emborracharte, sino más bien porque es cultura, es nuestro. Entonces, no sé, es como ir a otros lugares y comer la comida típica. No, no es la expresión de la tierra de acá, claro. Es la expresión, exactamente. Entonces, yo invito a todo el mundo a que se lleve la experiencia de beber vino, por más de que no tomen en su casa, que está muy bien. Entonces, siempre que sea con un chofer, me parece que la experiencia se convierte en mucho más disfrutable. Y decir para que se queden tranquilos que el vino es un alimento que además está recomendado para nuestra salud, nuestro sistema cardiovascular, por lo cual, por favor, esa medicina no debe abandonarse. Y muy bueno para la salud mental también. Exactamente. Bueno, tomaremos tus palabras como algo que tendríamos. Yo quería cerrar con una cosa así como contundente. A ver. No, esto, que sepan que el vino es salud. Que el vino es salud. Sí, sí, hay cosméticos de vino. Va a ver cómo es gracioso. Más de ocho copas no te tomes porque también te va a cargar. Y ocho copas depende. Es que yo no estaba sintiéndome bien. Gracias. No sé cuántas están tomando ustedes acá en Mendoza. Viene la farmacia acá, un segundo. Sí, ahora viene el almuerzo. Bueno, arroba flor de bodegas, entonces, para los que quieren conocer a Flor. Y gracias, ministra. Muchísimas gracias. Bueno, en la página Mendoza Turar está toda la información de la provincia de Mendoza, de sus prestadores y de toda la agenda que hay de lunes a lunes en esta Mendoza que siempre los recibe durante todo el año. Está buenísimo. Gracias, chicos. Amigos y amigas, seguimos una tandale.